hola bienvenidos a mi canal bueno aquí como veis estoy con el poligel que os enseñé en la compra que hice a ruronais y lo estaba probando que como podéis apreciar esta mano ya la tengo hecha llevaba gel y me lo he retirado todo para poder aplicar bien el producto y probarlo bien y en esta otra mano sólo llevo la mitad hecha he dejado estas dos uñas por hacer porque he pensado que estaría bien enseñaros cómo me lo estoy aplicando y para que veáis cómo es el producto como están más cortas son las que voy a alargar y voy a probar de hacerlas una con molde y otra sin y bueno voy a enseñaros lo que estoy utilizando esto ya lo veis es el poligel que es transparente no tiene color después aquí tengo este recipiente con cleaner en su defecto podéis utilizar alcohol que también va bien luego este empuja cutículas para poder recoger el producto que de momento utilizo esto porque no tengo espatulita un pincel de gel este tiene así forma redondeada no es recto una celulosa que también serviría un trozo de papel de cocina es simplemente para escurrir el exceso de de cleaner antes de aplicar encima del poligel y por último el primer con ácido que este es de make car y bueno aquí ya tengo las dos uñas preparadas ahora le aplicó el primer y lo dejo secar unos segunditos al aire cojo una bolita de poligel y la deposito en el centro de la uña intentando no dejar hilitos y que quede lo más redonda posible y después mojo el pincel en el cleaner lo escurro y le quito el exceso dándole un toque a la celulosa y ya pues voy aplanando y llevando el producto hacia la cutícula como no quiero llegar a tocarla voy haciéndolo poco a poco cuando veo que el pincel se está quedando pegajoso lo vuelvo a humedecer este producto lo veo práctico porque no se mueve en absoluto pero estoy acostumbrada al gel que se auto nivela y con esto hay que ir dándole mucho la forma e insistir para poder llegar lo más cerca posible a la cutícula aquí estoy alargando unos milímetros la uña sin molde solo con el poligel o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy dándole forma. Voy haciendo presión para mover el producto hacia donde quiero e intento no tocar la cutícula. Voy mojando el pincel cuando veo que está pegajoso. Para dejar la uña así como más lisa le paso el pincel mojado sin quitarle mucho el exceso. Aquí, a ver si podéis apreciar que se ha creado una burbuja de aire, pincho con el punzón para quitarla y vuelvo a modelar para quitar ese hueco. Cuando yo lo tengo más o menos con la forma deseada, seco unos segunditos y le quito el molde. Aquí se podría hacer el pinching pero yo es algo que no hago, que es para crear la curvatura C. Así que lo llevo a la lámpara de nuevo y termino de secar bien del todo. Este poligel al salir de la lámpara deja capita de dispersión, que es la capita pegajosa. Así que limpio bien las uñas con cleaner para después ya empezar a limar. La forma que les estoy dando es en punta de bailarina. Le paso un poco el torno por debajo de la uña, así la rebajo, le doy curvatura y la dejo lisa. Quito el polvito y le paso la lima pulidora para dejarlas suaves. Y listo, ya tengo las uñas largas y fuertes hechas de poligel. Ahora aquí ya podría esmaltar con esmalte permanente o con gel. Como ya os enseñé me cogí dos, este que es el transparente, que es el que he estado utilizando. Y este que es un cover, que todavía no lo he usado. Aún no sé cómo queda ni qué tal se cae en lámpara. Pero he visto así, parece un color natural bastante bonito. Para las próximas uñas me pondré este y ya os contaré qué tal. Y bueno, mis primeras impresiones son buenas. Me gusta cómo se trabaja porque no se mueve para nada. Aunque aún no tengo que coger soltura. Yo creo que para los que trabajan con acrílico les será más fácil. Me gusta porque es un producto que no desprende nada de olor. Y lo mejor es que al curar en lámpara no quema. No es como gel que notas ahí el quemazón. Con esto no notas nada. Y bueno, lo que es a la hora de limar cuesta más que el gel. En eso se parece más al acrílico. Pero en sí es un producto que me ha gustado trabajarlo. Y además que las uñas las noto más duras que de gel. Así que le doy mi aprobado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.